Esta mañana me reuní con el Presidente del Consejo para hablar de la Comisión de Anoche y la Constitución al final de la Comisión en una sesión ordinaria del Consejo para darle tratamiento legislativo a la ordenanza que le permitiría al Ejecutivo firmar acuerdos y demás cuestiones para acceder a un crédito de lo que veníamos hablando, un crédito del Banco Patagonia de hasta 3 o 4 millones de pesos de acuerdo a la calificación crediticia de nuestra municipalidad y que lamentablemente fue aprobada por mayoría con el voto negativo de los concejales de Unión todos por BGB, el radicalismo. Lamentablemente digo porque si bien el crédito en ningún momento establece que tiene que ser votado por unanimidad en el Consejo Liberante nosotros creemos que los concejales de cualquier partido político no se pueden oponer a que Villa General Belgrano haga una obra digo, esto no es más que poner en marcha la máquina de impedir el radicalismo y esto hay que decirlo con todas las letras sino que me expliquen a mí cómo el concejal Bustos después de que estaba todo hablado en la primera orden de la Comisión de Seguridad dice que no están de acuerdo con las cámaras anoche votan en contra la posibilidad cierta de que el municipio se endeude en un crédito para hacer obra pública digo, uno puede estar en contra de la política puede ser oposición, lo que no puede ser un elefante en un bazar y estos muchachos son torpes desde la política pero además son irresponsables desde la función pública digo, hay que contarle al pueblo que de acuerdo a lo que ellos quieren Villa General Belgrano no tiene que hacer obras tiene un correlato político mientras gobernaron ellos durante 12 años han demostrado una inutilidad completa a la hora de gestionar ahora tampoco quieren dejar que nosotros hagamos digo, es lamentable, es triste que personas que se dicen democráticas, que piensan en la democracia hagan semejante, cometan semejante error que no me perjudica a mí no personal no perjudica a mi partido, no perjudica a mi gobierno ¿qué hace? retrasa la concreción de obras públicas en Villa General Belgrano por otra parte, obras pedidas por toda la sociedad porque estamos hablando de asfalto estamos hablando de la posibilidad de que Villa General Belgrano avance con una obra de asfalto y estamos hablando de la posibilidad de que Villa General Belgrano avance con cordones cubonetas estamos hablando de que Villa General Belgrano avance con obras de infraestructura que son importantísimas digo, a alguien se le ocurre que no es importante asfaltar la calle Corriente que no es importante asfaltar una calle de la Villa creo que nadie, creo que eso está fuera de discusión salvo el radicalismo que opina que Villa General Belgrano no se puede endeudar digo, estamos hablando de la misma línea de crédito del mismo banco por el cual el gobierno anterior se endeudó en 2 millones de pesos para construir el polideportivo polideportivo que no se terminó que no se pagó crédito que terminó pagando este gobierno obra que terminó pagando este gobierno y hoy que el gobierno vuelve a tener posibilidades de endeudarse digo, vuelve a tener posibilidades ¿por qué? porque hemos demostrado capacidad de pago hemos demostrado todo el análisis crediticio que ha desarrollado el Banco Patagonia ha dado positivo dice que nuestra municipalidad tiene posibilidades de endeudarse y tiene posibilidades de pagar digo, la verdad que esto es lastimoso y vuelvo a decirlo esto no me hace daño a mí en lo personal no me hace daño a mí en lo político no le hace daño a mi partido le hace más la Villa General Belgrano y esto hay que decirlo con todas las letras el radicalismo ha puesto en marcha la máquina de impedir el concejal Busto y el concejal Castalacanes han puesto en marcha su máquina de impedir motivados por favor motivados no sé por quién el concejal GES ayer no vino no sabemos qué opina porque no vino sin embargo me parece importante que este vuelvo a repetir si bien el crédito en ningún lado dice que es necesario y que sea aprobado por unanimidad nos parece que es importante que sea aprobado me parece que es importante demostrarle a la banca privada que va a financiar la posibilidad de hacer obras en Villa General Belgrano sepa que hay un pueblo hay dirigentes políticos de todos los partidos comprometidos en que Villa General Belgrano avance con su obra pública bueno, nosotros eso no lo podemos mostrar nosotros no vamos a poder decirle mire que nosotros el Consejo de Liberante en Pleno nos acompaña no, tenemos que decirle mire, los concejales peronistas de la Villa creen que tenemos que hacer obras de asfalto los concejales radicales creen que no y esto hay que explicarlo y hay que decirlo con todas las letras ellos dicen, no lo aprobamos porque no sabemos cómo lo vamos a pagar y cómo lo vamos a pagar de la misma manera que pagamos el crédito que ellos sacaron con plata a fin de mes como hicimos con el crédito que ellos sacaron para el polideportivo porque es la misma línea, es el mismo banco es la misma financiación, es el mismo endeudamiento digo, inclusive si tomamos la inflación es más bajo porque ellos sacaron 2 millones y nosotros vamos a sacar 3 o 4 digo, me parece que lo importante es entender que nosotros hemos quedado ahora a la expectativa de que si el Banco Patagonia decide o no financiarle a un pueblo que no puede mostrar homogeneidad en las obras que quiere hacer y digo, esto es lamentable porque nosotros en el Consejo de Liberante podemos discutir esta calle sí, esta calle no mejor afaltemos esta que es más importante mejor afaltemos aquella, mejor saquemos esta y pongamos lo que no podemos hacer es negarnos a que la gente de nuestra Villa tenga asfalto y esto es lo que está haciendo el radicalismo digo, es una política consecuente con sus 12 años de gobierno no faltaron ni una cuadra en 12 años y no quieren que nosotros lo que podemos afaltar y que tenemos la decisión de hacerlo, lo hagamos porque no lo entenderemos nunca y serán ellos los que tendrán que explicarle a la sociedad por qué el radicalismo no quiere que la Villa progrese con obras públicas ¿Sin asistencia financiera externa sería virtualmente imposible realizar este tipo de obra? no es virtualmente imposible es directamente imposible hacer este tipo de obras ¿por qué? porque uno tiene que afaltar y después cobrar la contribución al vecino no se la puede cobrar antes que se haga la obra uno tiene que mostrar la obra al vecino comprometerse con el vecino a hacer la obra hacer la obra y después empezar y después se retroalimenta nosotros no disponemos de 2 o 3 millones de pesos en la municipalidad para hacer obra pública para hacer asfalto y el otro día uno de los consejeros me decía Intendente, ¿y qué hacemos con la plata que ingresa el muni? ampliamos las guarderías hacemos lo que hacemos con el dispensario municipal tenemos a nuestros chicos sin hambre digo, es importantísimo faltar calle pero también es importante que nuestros chicos vayan a la guardería y no tengan que pagar como pagaban antes y puedan comer como comen ahora para nosotros es importantísimo poder ampliar el dispensario porque sabemos que la salud privada está colapsada y el paso siguiente es colapsar la salud pública nosotros debemos adecuar las instalaciones de la salud pública para atender a todos los que van a venir a la salud pública a todos los que ya están viniendo tenemos colapsadas las guarderías y hemos puesto plata de la municipalidad para agrandar las guarderías eso significa más docentes significa más comida significa más chicos nosotros estamos contentos de poderse ir sosteniendo una política de educación que es concreta y clave que es la casa de Calamuchita en Villa General la casa de la Villa en Córdoba Capital para que 16 estudiantes hoy cursen sus estudios terciarios y eso también lo bancamos con plata de la municipalidad digo, podemos demostrar concretamente en dónde está la plata que paga el contribuyente lo que quiero saber es cómo van a demostrar cómo van a justificar estos señores a ver, prohibirle a Villa General Verano que hagan obras públicas ¿Cómo sigue el trámite? Bueno, nosotros esperamos que todo el trámite anterior ya estaba listo estaba girada toda la documentación al Banco Patagonia estaba preacordado un crédito de 3 millones de pesos nosotros pedimos una ampliación de un millón más para tener la posibilidad de endeudarnos por 4 millones de pesos estaba justamente el banco analizando ese millón que nosotros habíamos pedido faltaban cuestiones complementarias que son las firmas de acuerdo la firma que no la puedo hacer si no tengo el acuerdo del Consejo Deliberante recién antes se constituyó una sesión después y aprobó el Consejo aprobó el bloque de Unión por Córdoba aprobó la mayoría habrá que ver si con eso alcanza hay que girarle en el día de hoy hay que girarle esa ordenanza aprobada al Banco Patagonia y esperar la voluntad ahora del banco de que nosotros podamos acceder a ese crédito ¿Cómo significa aproximadamente empavimento? 18.200 metros cuadrados de asfalto que de acuerdo a las calles que se hagan depende el ancho y depende el alto de asfalto que se le impregna a cada calle estamos hablando de alrededor de 13, 14 cuadras de asfalto